Hoy es un día importante para la comarca de la sierra, hoy como sabéis se constituye la nueva corporación en esta AMAN comunidad y bueno pues en mi caso como diputada además de la comarca de la sierra quería estar aquí en primer lugar acompañando a bueno pues al que en breve va a ser el nuevo presidente, al que bueno pues al que quiero desearle ya lo he hecho pero bueno quiero hacerlo también públicamente, quiero desearle buena mano, mucha suerte estoy convencida de que además Carlos es una persona bueno pues que cree firmemente en los servicios que puede prestar esta AMAN comunidad y que además tiene muy claro que somos mucho más fuertes, mucho más grandes si pensamos en comarca así es que mucha suerte desde luego a Carlos y a todo su equipo y bueno por supuesto a esta AMAN comunidad La verdad que Carlos nos comentaba compañeros tuyos anteriormente que ha tenido respaldo de todos los compañeros más grandes de un nazi aquí de la sierra Claro efectivamente, bueno cuando surgió la posibilidad de que Carlos fuese no tuvimos, no dudamos ni un momento en que efectivamente creo, creíamos que es la persona que puede ahora liderar esta AMAN comunidad creo que además como digo tiene una firme convicción por los servicios mancomunados tan importantes en la mayoría de nuestros municipios sabéis que de los 19 menos arco, 18 son municipios de menos de 20.000 habitantes para lo que es vital una AMAN comunidad fuerte y bueno eso es el reto que tenemos de ahora en adelante Y la importancia de la AMAN comunidad se ve por el respaldo que está teniendo de autoridades de todo tipo Bueno claro efectivamente, hoy aquí, bueno todos los que hemos conseguido hacer un hueco en agenda desde luego que estamos aquí y bueno estamos también a la espera que llegue ahora la presidenta de la diputación y bueno pues sin duda eso es creo que es un respaldo más que claro de que efectivamente confiamos y tenemos claro que la AMAN comunidad es vital Ana y de tu cargo con los planes de empleo, ¿qué es lo que te dicen los alcaldes ahora? Bueno los alcaldes siempre piden y siempre piden más efectivamente Están para eso, ¿eh? Está claro que si un buen alcalde tiene que pedir una buena alcaldesa Ahora mismo estamos ya ejecutando los planes de empleo, el PCL de este 2019 y ya en mente con lo que podamos hacer en el 20 Efectivamente bueno pues ya como digo hay ayuntamientos que ya llevan unos meses ejecutando Otros están empezándolo ahora porque bueno cada uno lo hace según las necesidades que en el municipio va teniendo Y ahora lo que tenemos próximos a poner en marcha que reuniremos a los alcaldes en breve Bueno son planes de formación para el empleo que vamos a poner en marcha desde el IDT por supuesto En colaboración con los ayuntamientos siempre buscando que ese empleo que creemos sea un empleo de calidad Y darle la oportunidad que no haya un desempleado que por falta de cualificación no tenga una opción de encontrar un empleo Eso vamos a ponerlo en marcha en breve y es uno de los retos y de las prioridades que ahora mismo nos marcamos ¿Y cuáles son las peticiones que más han tenido los alcaldes? Bueno ellos piden como digo ellos piden ayudas económicas evidentemente pero en cuanto a cuestiones de empleo Cada municipio lo adapta a sus necesidades y bueno estos planes le vienen muy bien primero para bueno pues para arreglar Ciertos servicios ciertas infraestructuras pequeñitas del día a día en el municipio Pero sobre todo para darle la oportunidad a muchos desempleados de estos municipios a que tengan una oportunidad Fundamentalmente desempleados parados de larga duración en muchos casos que tenían a todos sus miembros en A todos los miembros de la familia en desempleo y que gracias a estos planes bueno pues cinco años después Podemos decir que esa urgencia que nos encontramos hace ya casi cinco años o hace cuatro años y medio Pues empieza a ser mucho más suave y más leve y por lo tanto nos ponemos en el horizonte nuevos retos Que ese empleo que creemos sea un empleo mucho más estable y de calidad Aquí estamos viendo ahora mismo en directo como está llegando la presidenta de diputación Va a recibir el próximo presidente de Mancomunidad Y ahora mismo están saludando y yo creo que se va a comenzar ya el pleno Va a comenzar así es que si me permite Te dejamos que te vayas al pleno Muchísimas gracias y siempre un placer A ti Ana y muchas gracias por atendernos Nosotros os damos este imagen de la llegada de la presidenta de diputación Y ahora pasaremos para el salón del pleno Donde se va a proceder a lo que es ya la toma de posesión de la alcalde de Garazalema Como presidente de diputación En este momento el próximo presidente de diputación está saludando a la presidenta de Perdón de Mancomunidad a la presidenta de diputación Ana Carrera, Manuán Chacón, autoridades Y están haciéndose la foto de rigor La tenemos aquí en riguroso directo Estamos con la foto de familia El delegado de desarrollo local Presidente de diputación Presidente de Mancomunidad en breve instante Y la diputada de empleo Que van a entrar ya en el salón del pleno Por detrás vemos llegar también al alcalde de Arco Con la teniente de Arcard Con el Con la teniente de Arcard El alcalde de Arco y Isidoro Gambín Que van también ya para adentro Para tomar posesión de De Carlos García Bueno y ahora ya que ha llegado la presidenta de diputación En estos momentos vamos a dar paso ya A lo que es en sí el acto de De proclamación del nuevo presidente de Mancomunidad Gracias